Hola Camila, ¿cómo estás? Yo soy contenta por todo lo que me entregaron, pero no hay que agradecer a ustedes, a los intendentes, a todos los que nos acompañaron por la entrega. Es con un poquito de nervio. Escuchame, bueno, ahora ustedes deben estar habilitadas para trabajar las peluqueras, guardando todo el protocolo que estableció salud, pero ya estás habilitada para trabajar. Así que eso es importante. Es que estamos entendiendo el protocolo necesario, ¿no? Totalmente. Tu hijito que tiene cuatro años, ¿qué te pregunta del COVID, por ejemplo? Mira, él me dice a mí, cuando pase todo esto podemos ir al parque. ¡Ay, qué bonito! Yo puedo estudiar programita de tiros, porque las maestras le mandan todo por una página. Claro. Y una web y todo por ahí. Y eso que está en el jardín, ¿no? Pero todos los días trabajito, ¿no? ¿Qué te trabajas? Me alegra mucho que este equipamiento te sirva, Camila. ¿Eh? Sos una mamá joven. No te pregunto los años. ¿Sos muy joven? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Estoy re contenta. Mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. ¿Y sabés qué? Es un emprendimiento personal desde la economía social. La verdad que lo felicito. Y no bajen los brazos nunca. Bueno, muchísimas gracias, señora. Un beso, un beso desde acá, ¿eh? Y un gusto haberla conocido. Un beso.